De nuevo estoy de vuelta, después de la renociencia Igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Me acuerdo de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Me acuerdo de fogones que invitan a matear Y divisé en tu rancho, orillas del camino A donde los jazmines tejieron un altar Aquí el cal y canto, la luna cuando pasa Veino mi serenata, la cresta de sauzal Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa Veino mi serenata, la cresta de sauzal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Escucha que mis grillos Están enamorados Que llora mi guitarra Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Y una noche serena, prendida en mi cantar Y una noche serena, prendida en mi cantar Y una noche serena, prendida en mi cantar Esto no es una estrella, con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va